Hola Youtubentes, ¿qué tal? Hoy estamos con Rosario, una bibliotecaria de una biblioteca universitaria y hoy vamos a hacer otro vídeo parecido a un vídeo que hicimos anterior que se llamaba Pregunte al bibliotecario donde hablamos con el bibliotecario de la biblioteca de Peñalanda de Bracamonte en Salamanca Hoy estamos con Rosario, hola Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien Explícanos un poco, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, el trabajo que desempeñamos en la biblioteca sobre todo es informar a los usuarios cómo pueden buscar y recuperar la información pertinente para realizar sus trabajos de investigación Pero en tu caso estás en una biblioteca universitaria Sí Yo tengo una pregunta, mira, si yo quiero hacer un trabajo de investigación ¿Por qué tengo que preguntarte a ti como bibliotecaria y no a Google? Porque la diferencia sería la cantidad de información que puedes encontrar entre Google y la biblioteca, la calidad de información y cómo saber qué resultados son los adecuados o no qué fiabilidad hay detrás de esos recursos o enlaces que puedes encontrar O sea, que Google da muchas respuestas pero a lo mejor no todas son fiables Es un poco lo que... Efectivamente Vale, entonces, ¿qué me facilita el bibliotecario cuando yo quiero acceder a un tipo de información científica, por ejemplo? Siempre lo que se hace es recomendar al alumno que elabore las palabras clave a las que se dedica su investigación y a partir de aquí empezar a buscar los recursos que tenemos desde la biblioteca Primero, dependiendo del curso que haga, si son alumnos entre primero y cuarto pues que busquen en el catálogo de la biblioteca porque allí pueden encontrar todo tipo de material que ya está dentro de la biblioteca que forma parte de nuestro fondo entre libros, artículos, revistas y buscar por ese tema y aquí encontrarían esa información de la cual en un momento ya la podrían consultar directamente en la biblioteca ¿Qué recursos tenemos para una biblioteca? ¿Qué recursos ofrece una biblioteca universitaria? Pensando en que no es lo mismo las bibliotecas universitarias que nos podemos encontrar en España, por ejemplo, que en Latinoamérica aunque seguramente el acceso sería parecido Sí, la gran mayoría de bibliotecas universitarias todas cuentan con su catálogo propio en el cual encuentran los recursos en papel Además, las bases de datos especializadas dependiendo de cada tipo de universidad Según la disciplina que se imparta en esa universidad las bases de datos pueden ser especializadas y también hay algunos recursos que son más generalizados Además, también se pueden encontrar los recursos que están online que serían revistas electrónicas los paquetes de revistas electrónicas a los cuales la gran mayoría de bibliotecas tienen una suscripción de recursos especializados y que van dirigidos para sus usuarios Es decir, que las bibliotecas pagan por algún tipo de revistas científicas Efectivamente Entonces, los alumnos o los estudiantes yo prefiero llamar así estudiantes ¿Tienen que pagar por acceder a una revista determinada o ya viene con el precio de la matrícula que han pagado? No, eso ya se le incluye dentro de la matrícula O sea, la universidad, una vez el alumno está matriculado ya ofrece, desde biblioteca ya se ofrecen esos recursos O sea, tiene acceso al recurso sin ningún tipo de pago adicional Exactamente Luego, también hay otro tipo de servicios porque, claro, hay recursos que si la biblioteca ya no cuenta con una suscripción Sí que es cierto que puede ser que algún usuario le interese ha encontrado una reseña sobre un artículo pero la revista está en otra universidad La biblioteca en ese caso sí que cuenta con un servicio que sí que tiene un coste que es un servicio de préstamo interbibliotecario Vale, es decir, que si yo quiero un documento que está en otra biblioteca la propia biblioteca me facilita el poder acceder a ese recurso mediante un préstamo interbibliotecario Exactamente Bueno, y yo tengo una última pregunta Cuando yo accedo a una biblioteca a una biblioteca universitaria ¿Qué tipo de recursos tengo dentro de la biblioteca? Es decir, yo sé que seguramente hay un montón de estanterías con libros de mi materia o de otras materias adicionales pero, ¿qué otro tipo de materiales me puedo encontrar? Pues desde... Puedes encontrar vídeos Puedes encontrar material audiovisual como CDs de audio Sí, sí, CDs de audio Y además también se pueden encontrar las tesis que están depositadas una copia en la biblioteca las tesis doctorales que es un material importante Además se pueden encontrar lo que son revistas todas las revistas que están en papel a las cuales está suscrita la biblioteca Hay un tema que no se habla mucho De hecho en Youtube creo que hay pocos pocos vídeos sobre el tema ¿Qué hay de la literatura gris? ¿Se puede acceder a la literatura gris desde una biblioteca universitaria? Es decir, a un repositorio en concreto que tenga documentos ¿O no es un tipo de recurso que se facilite? Sobre este tema la verdad es que todavía está bastante como a media está verde y sí que hay repositorios y la universidad tiene su repositorio propio sí que tiene mucha documentación mucha literatura gris que está... la información está dentro del repositorio y a la cual depende del tipo de derechos y licencias que tenga del autor pueden ponerlo a texto completo o no Vale, perfecto Bueno, pues esto es un poco lo que os quería traer hoy Pregunte al bibliotecario Hemos hablado con Rosario Que no me equivoque otra vez Hemos hablado con Rosario Y bueno, pues dejad comentarios justo debajo del vídeo Recordad que el próximo miércoles a las 8 tenemos un nuevo vídeo Soy Juanjo Boté, formador digital ¡Estate conectado! ¡Hola, estudiantes! ¿Qué tal? Hoy estamos con alguien especial estamos con Rocío que es bibliotecaria de una biblioteca universitaria ¿Se te pone a reír? No te he equivocado con el nombre Nada, nada, Rocío Rosario Ha dicho Rocío Eso es para la toma falsa Bueno, pues esto es un poco lo que os quería traer hoy Pregunte al bibliotecario en este caso en una biblioteca ¡Bah! 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 ¡Bah!